Y bueno, seguimos acá en RutaCervecera.com, estamos acá con Fabián y con Andrés, que fueron los organizadores de la primera Copa de Vigraniales de Chile. No sé si nos pueden comentar cómo surgió, digamos, la idea de hacer esta copa, y en esta fecha más encima. Hola Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está toda la gente de Ruta Cervecera? Toda la audiencia, el programa de ustedes. Y sí, en verdad, un esfuerzo inédito, pionero, como lo dijimos en el discurso. Esto, wow, una idea que nace a propósito de la primera camada de jueces hidromieleros, que a propósito de una instancia que tuvimos la oportunidad de cursar en agosto recién pasado con la eminencia del mundo del aguamiel que es Steve Yatz. Y bueno, una vez desde el fondo certificada la primera camada chilena, que no lo fue en Chile, más si en Lima, Perú, y con esta camada de segundos de chilenos, que en el fondo aquí dimos la prueba en Chile, lo conversamos con Fabián y con otros miembros también de hidromelería, es decir, ¿por qué no en el fondo darle independencia a este noble fermentado y no aparecer siempre acompañando a la cervecería? Fue así que largas conversaciones y a propósito de un viaje que hicimos al norte del país, como dice el dicho, se pensó, se ejecutó. Y en ese contexto fue que inscribimos la competición y entendiendo en el fondo la dificultad de la fecha, lo adverso que podía ser el escenario y los intereses en el fondo por querer participar, podía ser una experiencia poco concurrida. Mas no fue así. Finalmente ingresaron una buena cantidad de muestras acá al concurso, 27 para ser más exactos, y una experiencia a todas luces histórica, como lo hemos repetido hasta el cansancio, y se dio el primer paso. En ese contexto es que estamos muy contentos, los premiados, caseros, comerciales, divididos en el fondo en ese tema de ítem, así también lo valoraron. Y entender en el fondo que hidromiel como fermentado es una, comilla, ciencia aparte y hay que seguir proliferando este noble arte. Bueno, nosotros como ACAS, como Academia Cervecera Análisis Sensorial, llevamos todo el año trabajando en pos de la hidromiel, independizándola. Hemos hecho un comité aparte dentro de la Academia que está enfocado en la hidromiel. Tanto así que en agosto estuvimos con la visita de Strip Piazz, que vino a dar un workshop exclusivo de hidromieles. Hicimos la primera certificación de jueces de Chile de hidromieles, como bien nombró antes Andrés. Ya somos en Chile 11 jueces, de los cuales 10 se han certificado con nuestra organización, digamos, del testing exam del BJCP. Y bueno, quisimos coronar el año en el área de hidromiel con esto, realizando la primera copa de hidromieles de Chile. Como bien dijo Andrés, sabíamos que iba a ser un ejercicio un poco complicado, sabemos que es un segmento, digamos, dentro de nuestro país completamente nuevo, de verdad muy, muy nuevo. La cantidad de productores aún es muy limitada, pero tenemos una gran variedad de mieles en nuestro país. Somos realmente afortunados por la cantidad de climas distintos que tiene nuestro país. Y al mismo tiempo eso conlleva una gran variedad de mieles diferentes. Es un área aún poco explotada, pero que nosotros creemos muy importante para el desarrollo en general de los fermentados en Chile, que es un área en la cual nosotros podemos trabajar fuertemente y así venimos haciéndolo durante todo el año. Queremos agradecer primero aquí a los jueces. Gracias a ello, obviamente, esto se pudo realizar. Tuvimos en este caso la presencia de nueve jueces en esta ocasión. Queremos agradecerle a todos ellos, yo particularmente a Andrés también, que fue nuestro juez director, y también agradecer a todas las hidromielerías que participaron. Y obviamente también llamar al resto de las hidromielerías que quizás no participaron, y al resto de las personas que estén interesadas también en la elaboración de hidromiel, que empiecen a buscar información, empiecen a elaborarla, que hagan las hidromieles en su casa, y que el próximo año nos veamos más actividades de hidromiel que vamos a seguir organizando. Y no sé si hay algún, porque igual hay como hartas diferentes tipos de hidromieles, no sé si por ejemplo alguien que quiere empezar a probar hidromieles, ¿cuál sería por ejemplo la recomendación de empezar con algún estilo específico, o tipo específico, o cuál sería como el camino, por ejemplo, a alguien que se quiera, como consumidor, digamos? Mira, las hidromieles se dividen fundamentalmente en cuatro estilos, por así decirlo, de una manera muy amplia, así como la guía del BJCP contempla para cerveza estilos, por ejemplo, IPAS, esta American IPA y Specialty IPA, en este caso tenemos el estilo 1 o M1, que es hidromieles tradicionales, el M2 son hidromieles con fruta, el M3 son hidromieles con especias, y el M4 son las experimentales, ¿ya? En el 1 tenemos las tradicionales, que básicamente son agua, miel, nutrientes y levadura, ¿ya? Los nutrientes son sumamente importantes para lograr una fermentación sana en la hidromiel, a diferencia de otros fermentados, acá tenemos una carencia enorme de nutrientes, por tanto necesitamos entregar a la levadura los nutrientes suficientes para desarrollar una fermentación sana y que no aparezcan defectos como por ejemplo los sulfuros, que es muy tradicional de aparición, en caso que no se desarrolle la forma correcta, ¿ya? Y acá al mismo tiempo tenemos una distinción, podemos tener hidromieles de bajo alcohol, de 3 grados de alcohol, que son los hidromieles, tenemos hidromieles estándar, que son hasta 9,5 a 11 grados de alcohol, y tenemos los sac, que son hidromieles mucho más fuertes. ¿Qué sería quizás interesante probar para alguien que viene del mundo de la cerveza? Quizás un hidromiel, con mucho menos cantidad de alcohol, por un lado. Por otra parte, el hidromiel también puede ser sin gasificación, una gasificación mediana o altamente gasificado, puede ser un sparkling, ¿ya? Y por último, tenemos el nivel de dulzor, tenemos hidromieles secos, hidromieles medium, e hidromieles dulces, ¿ya? Quizás alguien que provenga del mundo de la cerveza, por ejemplo, un hidromiel de bajo alcohol, con carbonotación, y medio o seco, le llamaría mucho, mucho la atención, ¿ya? En particular, el hidromiel que ganó la categoría de hidromieleros comerciales, es de estas características, es un hidromiel gasificado, de dulzor medio, pero es sac, tiene alto alcohol, ¿ya? Y se hace particularmente con una miel muy especial de Chile, que es la miel de Ulmo, ¿ya? Apicol se llama el productor, y de verdad, una muy buena hidromiel, de verdad, está muy, muy interesante. Por otro lado, las personas que les gustan las frutas, las hidromieles con frutas, son sumamente interesantes, yo ahora mismo estoy tomando una de la espera, que es un paiment, que es una hidromiel con uva, en este caso macerado, al estilo un vino tinto, entonces una mezcla entre un vino tinto y, digamos, una hidromiel. Para mucha gente le parecerá muy cercano un vino tinto, pero en un vino tinto uno no encontrará nunca las notas florales, ni, digamos, la ligereza de cuerpo que uno encuentra acá, y básicamente por la mezcla que tengo este hidromiel de base tradicional con el uso de fruta, en este caso de uva, la cual se puede usar de distintas formas. En caso de hidromieles con especias, tenemos distintas especias que se pueden usar mezcladas con fruta o solamente especias. Y luego ya en hidromieles experimentales tenemos de todo, técnicas distintas, tenemos hidromiel de hasta 21 grados de alcohol, mucho más parecido a un destilado, algo con destilación fraccionada, fraccionaria, por ejemplo. Tenemos hidromiel históricas como la que salió a segundo lugar, la medalla de plata, una hidromiel de la época medieval, con técnicas modernas, bien fermentada, sin sulfuro, bien fabricada con uso de especias y que recuerda mucho la época navideña. Así que, ¿cuál sería mi recomendación en resumen? Sería intentar probar de todo, probar algunas con especias, probar horas con fruta, probar tradicionales y, ¿por qué no?, también abrirse a las más experimentales y ver cuál es el nivel de dulzor que a uno le gusta, cuál es el nivel de carbotación que a uno le gusta y ver también, digamos, de qué intensidad a uno le gusta, mal ligera, media o alta. Probando todo eso, uno ya podría decir más o menos sé lo que es la hidromiel, ¿ya? Y sacar un poco también ese estigma de que la hidromiel es dulce y alcohólica. Eso es mentira, eso es solo una parte, una parte muy muy pequeña de la hidromiel. Puede ser, como dije antes, un bajo alcohol con carbotación seca, que es totalmente contrario a eso que uno tradicionalmente piensa. ¿Y cuál sería como un poco, como un balance, digamos, si cumplieron los objetivos de la primera Copa de Primeras de Chile? ¿Cuál sería también los siguientes pasos para el siguiente año? Se cumplió el objetivo, sin duda. Hay que entender también que esto es un concurso, un fermentado completamente distinto a lo que es cervecería. Son niveles de complejidad diferentes, son tiempos distintos. Las dinámicas de cervecería no las puedes aplicar a aeromerería. Y en ese entendido es que esta primera experiencia, con el tiempo que tuvo de anticipación, con la concurrencia que finalmente se consiguió, logró, podemos decir que sí, es satisfactoria. Así lo percibió el público concursante, tanto caseros como comerciales. Y en ese sentido es que sí, nos damos en el fondo por satisfechos, por la experiencia vivida. Hay mucho que hacer, por cierto. Había que pegar, como decimos vulgarmente, acá, el primer combo se pegó, se sembró la semilla, fuimos históricos, somos los primeros en el fondo en independizar este ancestral fermentado. Y en ese contexto es que para el próximo año, segunda, y muchas más ediciones que vengan, entender en el fondo que habrá mucho mayor convocatoria y mayor interés, sin duda. Ya, pues muchas gracias, no sé si tienen algún mensaje final, cualquier cosa que quieran decir, digamos, para finalizar. Los invitamos a seguir las redes sociales de ACAS, de la Academia. Estamos haciendo actividades tanto de cerveza como de hidromiel. Prontamente iniciaremos también con actividades de SIDRA, así que invitamos a toda la gente que esté interesada en estos fermentados que nos siga en el Facebook, www.facebook.com slash acas.chile y ahí pueden encontrar toda la información de todo lo que estamos ofreciendo, las distintas actividades, tanto como cursos, capacitaciones, seminarios, competencias, etc. Eso pues, complementar lo que dijo Fayán, efectivamente siempre la inquietud intelectual está presente y en ese contexto es que llamamos a la comunidad a interesarse y a seguir forjándose por un futuro mejor, al menos el ítem de lo que significa fermentados. Gracias. Ya, pues muchas gracias y felicitaciones por realizar esta primera copa de hidromieles de Chile que sin duda marca un precedente para la hidromiel en Chile. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.